El albergue de animales de Ponce, salvando vidas, invita a la comunidad a participar en su feria de adopción este sábado 16 de noviembre. Este evento, gratuito y abierto al público, no solo busca promover la adopción responsable, sino también abrir espacios para continuar rescatando animales necesitados que aún esperan una oportunidad de hogar. Esperamos abrir estos espacios que necesitamos para continuar rescatando nuestros animales en las calles que necesitan y merecen esa oportunidad de conseguir un hogar que no han podido hasta el momento tener. Nosotros no eutanizamos para abrir espacios, así que dependemos de las adopciones para continuar nuestro trabajo en las calles, impactando sectores llenos de animales en espera y necesidad. Para la feria vamos a tener alrededor de 150 listos para adopción entre popis, adultos, igual que los gatos. Por otra parte, la supervisora del albergue detalló los requisitos que deben cumplir quienes deseen adoptar una mascota. Los requisitos constan en llenar un contrato, presentar su ID, solo por este día, verdad, las adopciones serán gratuitas. Luego de este día, los perritos de 0 a 6 meses tienen un costo de 80 dólares, de 7 meses a 11 meses son 60 y de un año en adelante es gratis. Los gatitos de 0 a 6 meses son 50, de 7 meses a 11 meses son 40 y de un año en adelante es gratis. Asimismo, López ofreció consejos a aquellos que consideran adoptar una mascota por primera vez. Tienen que tomar en consideración su tiempo, ya que varias de ellas necesitan paseos para nivelar la ansiedad que tienen, ya que han estado bastante tiempo en las aulas y entonces ellos necesitan su paseo para bajar el estrés. Consta de una economía, porque no todo es comida y agua. Si hay que tomar ciertas iniciativas con casos de emergencias que puedas tener con tu mascota, tienes que tener una economía establecida para llevar a las mascotas a recibir los tratamientos veterinarios que puedas requerir. Mucho amor y mucha paciencia, porque varios de estos animales vienen con unos miedos. Para más información pueden comunicarse al 787-259-8630 o visitar las redes sociales del albergue Salvando Vidas. Para Noticias 6, Armando Ortiz en la Cámara, les informó Carla Ramos Lucena.